¿Cuál es la controversia territorial? Muy amable. Ahora vamos a hablar un poco de lo que pasa hoy. La realidad es que este año, aunque termina, ha sido testigo de un gran cambio, muy importante, en las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido, relacionado precisamente con la Ciclamaquia. Luego de la cordial entrevista que mantuvieron en la voz del presidente de la Nación y el ex primer ministro británico, los medios de comunicación informaron sobre la existencia de lo que la señora Tensiller definió como un plan, y voy a citar textualmente lo que él dijo, un plan de base humanitaria. Precisamente para las Islas Malvinas, como parte de un proceso orientado a mejorar, hasta ese momento de la entrevista de la voz, las deterioradas relaciones que existían en ese momento entre los dos países. En el curso de tres visitas de la señora Canciller a la capital británica, es de toda evidencia que se iniciaron las conversaciones para avanzar a un relanzamiento de las relaciones negativas. La Canciller Argentina destacó, entonces, el principio de Pareto como instrumento aplicable a nuestras relaciones con el Reino Unido, según el cual estas pueden ser en un 80% buenas y un 20% malas. En este mismo caso, se trataría de las Malvinas. Por lo tanto, sería necesario, según esta aplicación del principio de Pareto, concentrar nuestros esfuerzos en los aspectos positivos para mejorar el diálogo bilateral y abrir así posibilidades de encarar en el futuro la controversia territorial. Ya he expresado mi parecer al respecto. Las controversias territoriales, por su naturaleza, no pueden ser aritméticamente cuantificadas. Como tampoco lo serían en el caso de cuestión, las otras áreas a las que se distribuye el restante 80% de las relaciones entre ambos países. Me parece que proceder de esta manera puede llevar a un grave error de apreciación y perjudicar un delicado proceso diplomático cuando éste sea finalmente lanzado. El 13 de septiembre, en Buenos Aires, a la ocasión de la visita del Ministro de Estado para Europa y las Américas del Foreign Office, se llegó a la conclusión de un comunicado conjunto que buscaría impulsar una agenda que se define como, y voy a tomar las palabras exactamente porque me sonaron muy impresionantes, omnicomprensiva, multidivisional y multisectorial. Calificativos que no suelen ser comunes en este tipo de documentos. Y a los negociadores podrían haber llegado en la búsqueda de textos que pudieran ser satisfactorios para ambas partes. Entonces, las cosas no parecen haber sido tan fáciles como parecerían. Por supuesto, como el análisis integral del comunicado conjunto excede la competencia de esta sesión académica, me limitaría a subrayar aquellos textos del documento del 13 de septiembre que se relacionan con las Islas Malvinas. Y estas son las secciones sobre las consultas políticas de alto nivel y el Atlántico Sur. Una primera pregunta que no puede hacerse es si era necesario acordar en un documento un amplio replanteo de las relaciones entre los dos países. Personalmente, creo que la decisión de hacerlo fue la más apropiada. en virtud del estado deplorable a que habían llegado las relaciones entre los dos países. Con el entusiasta aporte de Bordalar, de ambas partes, que se preocuparon en producir una confrontación muy seria y contraproducente para superar la controversia territorial, etc. Debo confesar que nunca llegué a entender cómo podía gestarse una política de confrontación para exigir a la otra parte un diálogo sobre la controversia. Parece elemental que un planteo realista del problema hubiera requerido acordar el tema con un enfoque opuesto que creara, a través de la persuasión, condiciones apropiadas para que el diálogo buscado se completara. Sin embargo, la conveniencia de seguir una política de promover un cambio en profundidad en las relaciones bilaterales no significa que el momento elegido fuera el apropiado. Creo que todos sabemos cómo llegan quienes acceden al poder para conocer y evaluar los grandes temas que les esperan. Eso sucede muy a menudo, incluyendo las grandes potencias. El Brexit, las elecciones en los Estados Unidos, son ejemplos recientes. Tampoco la Argentina es una excepción. Hubiera sido más atinado dar tiempo a las nuevas autoridades para un estudio cuidadoso de la oposición argentina. Desgraciadamente, eso faltó en esta oportunidad. Y como sabemos, también en otras ocasiones no relacionadas con el Atlántico Sur. Quizás esto podría explicar, al menos en parte, las deficiencias de ciertos textos de las secciones que analizo y que perjudican, como señalaba atinadamente a la prensa a un distinguido colega, el equilibrio que debía tener el Comunicado Conjunto. Llamó también la atención que el documento era sido titulado Comunicado Conjunto y que posteriormente se dijo, cuando provocaron una reacción adjetiva en el Congreso, que no se trataba de un acuerdo, sino de una declaración de principios e intenciones. Si así fuera, me pregunto por qué se utilizó el mismo título correspondiente al Comunicado Conjunto del 14 de enero de 1966, que lanzó 16 años de negociaciones entre las partes. No suena también en alguna medida a acuerdo la adición en el título de la expresión conjunto en el sentido de una coincidencia de voluntades. Y, por otra parte, qué sentido tiene, entonces, el término acordar, que aparece en varios textos del documento. Durante el lapso que siguió a la reunión Macri y Camerón en la hora, en Malvinas se hicieron públicas las reacciones de los isleños ante una posible mejora de nuestras relaciones con el Reino Unido. El tema nos interesa especialmente, no solo porque debemos tener en cuenta sus intereses, como lo dice la Resolución 2065, Romano XX de la Asamblea General, sino también por la actitud negativa que adoptaron respecto de las tres iniciativas que el propio Reino Unido presentara para llegar a una solución de la disputa durante las negociaciones que siguieron al Comunicado Conjunto de 1966. A estos comentarios se agregaban algunos hechos que no deben ignorarse y que mostraban con claridad que los pobladores de las islas estaban informados de las conversaciones en curso entre ambos gobiernos. Se arreglaron críticas a las políticas del nuevo gobierno argentino, culminando en un artículo de origen isleño publicado en del Tegra, de Londres, el 31 de marzo, que constituía un lamentable ataque, no ya al gobierno argentino, sino a la sociedad en su conjunto. Se afirmó que no debía haber varios directos desde la Argentina del Tribunal, que no se levantarían las, por los isleños llamadas, y cito, sanciones económicas, supuestamente aplicadas por la Argentina ante la decisión unilateral, y vale la pena repetir esta palabra, la decisión unilateral isleña de visitar la exploración de hidrocarburos. Hubo quejas también sobre la suspensión de la comisión de pesca, pero no se menciona que siguió a la ampliación por las islas de la duración de los permisos de pesca hasta 25 años. Se expresó también que había habido una guerra y por lo tanto no había nada que en el llegar. Para mi sorpresa, algunos funcionarios argentinos se han referido también a la existencia de una guerra y no a lo que fue, según las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un conflicto armado entre las fuerzas armadas de ambos países. No hubo tampoco medidas que deben adoptarse en las hipótesis de declaraciones legales. Además de confirmar que había negociaciones en marzo, estas declaraciones implicaban ratificar con claridad meridiana que la actitud isleña con respecto a las reivindicaciones que tiene no había cambiado. Prueba de ello fue el desplante que sufrió nuestra canciller en el Comité de Descolonización cuando uno de los sitios no se negó a saludarla hasta o tanto retirar nuestra posición sobre las órganos. Esto también llega a la conclusión de que el clima no era el mejor para intentar inmediatamente una aproximación. Quizás un diálogo contrario entre las dos partes, la Argentina y el Reino Unido, hubiera hecho posible que se entendiera con claridad que ciertas actitudes no ayudan. Me pregunto también si las posiciones británicas en su enfoque de la relación bilateral seguirán apoyándose tenazmente en las rígidas actitudes de los sisteños, como ya pasaba regularmente en la década de los noventa. A nadie sorprenderá entonces que recuerde lo que vengo diciendo sin éxito o advirtiendo sin éxito desde 2011 de las consecuencias de esta actitud que fuera definida ya en 1996 por el profesor Víctor Púlmer Thomas, experto británico en América Latina y exdirector del Royal Institute of International Studies, o sea, Chatham Camps. Prestigiosa institución académica británica, quien diga que, y voy a volver a citar, las relaciones anglo-argentinas son, en cierta medida, rehenes de dos mil isleños. Fíjense. No me parece que esta sea una política que facilite trabajar exitosamente, como pasó con la serenidad. En todo caso, hoy las circunstancias han cambiado. El Reino Unido enfrenta problemas de embargaduras. ¿Cómo encarar el rey? Obviamente, esta cuestión es prioritaria. Y llama la atención, diría el Reino Unido, que haya logrado reflejar ampliamente en el comunicado conjunto los temas a los que los circuleños se ataban, a diferencia de lo acaecido con aquellos que nos interesan directamente. Me parece aconsejable mencionar este antecedente al evaluar las dos secciones a las que me gustaría referirme hoy, las consultas políticas de alto nivel y el Atlántico Sur. En cuanto a las primeras, las consultas políticas de alto nivel, me interesa señalar más porque tengo algo que decir al respecto. Me tocó a mí la negociación del contenido del mandato que darían los dos gobiernos a las delegaciones para dicha consulta. Fue un proceso que supuso difíciles negociaciones de los términos de referencia. Es decir, de qué se iban ocupar las consultas políticas de alto nivel. El pueblo Inópez quería limitar la cuestión a los asuntos multilaterales y regionales. Mientras que la embajada sostuvo la necesidad de incluir aquellos asuntos de carácter bilateral, siguiendo el ejemplo de los términos de referencia ya acordados por el Reino Unido con Brasil y con México. Se argumentó que lo contrario sería discriminar contra nuestro país y que la idea de que no había asuntos bilaterales entre los dos países era insostenible. Por lo pronto estaba la controversia de su organización. Pero solamente tuvo lugar una consulta política de alto nivel cuando yo ya regresaba a Buenos Aires. No se mencionan los términos de referencia que fueron en el fundamento del acuerdo de 2002 y se agregan en su lugar dos lados con listados de temas globales. ¿Se ha abandonado el acuerdo tan trabajosamente alcanzado y ha sido reemplazado por otro? ¿Se trata de una omisión involuntaria? La imprecisión del comunicado en este punto es evidente. Con respecto a la sección relativa al Atlántico Sur, diré que algunos legisladores argentinos han cuestionado en el Congreso la fórmula de soberanía contenida en el párrafo 2 de la Declaración Conjunta de 1989 que se menciona específicamente en el nuevo documento. Estas reacciones me parecen desafortunadas. Es hora que ciertos sectores de la dirigencia política entiendan que una solución de esa naturaleza es la única que también diría conversar sobre temas que sin ella sería imposible abordar. No se trata de dedicarse a destruir el documento, sino de mejorarlo estableciendo un equilibrio del que ahora carece. Ese párrafo de 1989 está donde debe estar. Distinto es el caso de la frase que sigue, que señala un acuerdo a fin de, y cito nuevamente, adoptar las medidas apropiadas para resolver todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas marinas, incluyendo comercio, pesca, navegación, hidrocarburos, y de la cita. Este breve listado de actividades que se destacan reflejan aquellas que los isleños suelen argumentar que son objeto de las que ya mencioné las llamadas sanciones argentinas. No creo, aclaro esto, que debamos oponernos a discutir esta cuestión por seguridad que existen argumentos más que suficientes para demostrar que no es así. Lo que no resulta aceptable es que se aumentan temas de interés argentino, como por ejemplo, por citar un caso, inversiones en las islas y el movimiento de personas desde la Argentina continental, incluyendo la relación entre el turismo y las inversiones. También es un tema del equipo interés para la Argentina. Las condiciones para visitar la cita y las referentes a la residencia que puedan tener acceso ciudadanos argentinos. Es evidente que este texto carece del equilibrio que debería reflejar el Comunicado Comunicado. y la terminología, debo decir, es muy, pero muy inapropiada. Es también preocupante, en el párrafo siguiente, la decisión de acordar una, que yo calificaría de pobre ampliación de los pueblos asia y de los argentinos, restringidos, además, a aquellos operando desde lo que el Comunicado llama terceros países, en abierta discriminación hacia la Argentina, porque la Argentina quedaría afuera de una apertura de alcance, por lo menos regional, sino mundial. E. 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 que los beneficios que podrían acarrear vuelos directos desde la Argentina a la ciudad serían de beneficios considerables para los isleños. Y si estamos hablando, como dice más arriba, que hay que favorecer el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, es evidente que los vuelos son importantes. Y es evidente también que la Argentina tiene la capacidad para promover un sistema de comunicación por vía aérea que puede alcanzar niveles significativos. Entonces, uno se pregunta, ¿hay una intención de algún involucrado de asegurar que la Argentina no mantenga comunicaciones normales con Marlina? También en este contexto el desequilibrio es evidente e inaceptable. Así como ha subrayado las deficiencias del documento en cuestión, destaco y aplaudo el párrafo relativo al proceso de identificación de ADN de los soldados argentinos no identificados sepultados en la silla. Se demoró mucho en llegar a este acuerdo, quizás demasiado, pero demuestra que cuando hay comunidades dialogarias, las dificultades pueden ser realizadas. En conclusión, las secciones de comunicados conjuntos que se refieren a aspectos vinculados a la controversia territorial que sostenemos con el Reino Unido están, a mi juicio, lejos de satisfacer los intereses de nuestros padres. Hay tiempo de superar sus deficiencias para que podamos avanzar hacia una etapa de mayor confianza y un diálogo realmente bilateral. Ningún documento está excluido de una revisión que tienda a aprovechar sus aciertos y a corregir sus textos negativos o insuficientes. Todavía es posible hacerlo operativo si, como lo dice el propio Comunicado Conjunto en la sección relativa al Atlántico Sur, se logra un compromiso positivo de todos los que hemos logrado. Cuando me he referido a las reacciones recientes de los isleños, tiendo naturalmente asociar este requerimiento que se hace a la necesidad de revisar nuevamente este documento. Se trata de lograr, en definitiva, un documento más equilibrado. Otro aspecto que deseo subrayar es la necesidad de mantenerlo permanentemente informado al Congreso de la Nación, a fin de asegurar una verdadera política de Estado ante el diferendo soberanía. En las presentes circunstancias, cuando se dio a publicidad en un show conjunto, no se tuvo en cuenta que el gobierno parece de mayorías en ambas cámaras y que su texto se prestaba para suscitar fuertes reacciones entre los legisladores. Mientras tanto, creo que es tiempo de dejar de lado posturas ideológicas y de demostrar que una política de Estado no es solamente acompañar al Comité de Descolonización a quien invista a la representación de la República, sino aportar a un entendimiento que supone olvidar las barreras partidarias y que logre la unidad de acción que tanto necesitamos y que ciertamente todavía nos falta. Muchas gracias. 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 Gracias.